La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quedé yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos. Pues los que esperan en ti no quedan defraudados. No quedan de mí los cuantos. Señor, levanto mi alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, celebramos la Eucaristía de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pedimos a ella, a nuestra Madre, que interceda por nosotros, por nuestras intenciones, las de nuestras familias, por Venezuela, por la paz en el mundo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste una morada digna para Tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos por su maternal intercesión, vivir en Tu presencia sin pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho cosas portentosas. El poder de su diestra y de su brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor reveló su salvación, y a los pueblos mostró lo justo que es. Se acordó de su amor y su lealtad al pueblo de Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen jubilosos al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos, también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Cristo. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta solemnidad de la Virgen María, de este dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nos ayuda también a prepararnos en el camino del Adviento, en el camino de espera al nacimiento del Salvador. Si bien siempre decimos que el Adviento es tiempo de espera, pues en María, en la Madre de Dios, en la Virgen María, entendemos que ella no solo lo celebró, sino lo vivió plenamente, porque esperó el nacimiento de su hijo. Entonces, podríamos decir que más bien nosotros acompañamos a la Virgen María en esa espera. Del nacimiento del Salvador, como una madre que espera durante sus nueve meses el nacimiento de su hijo, ese fue el Adviento de la Virgen María, esperar, prepararse, dar una respuesta definitiva al Señor. Ella, que fue preservada de la mancha del pecado, y esto significa ser inmaculada, en su inmaculada concepción desde su nacimiento a la Madre de Dios, elegida por Dios, nos invita a nosotros también, pues, a prepararnos al nacimiento del Salvador, y mirar las virtudes de la Virgen María, mirar cómo respondió ella al llamado de Dios. Y es lo primero que tenemos que hacer nosotros también. Responder al llamado del Señor, el llamado que nos hace Dios a la vida cristiana, a la santidad, el sí de la Virgen María, ese sí que ha dado el Señor para ser la madre del Salvador, nos invita a reconocer que también nosotros debemos ser dadores de un sí, dar como respuesta un sí al Señor, un sí en la vida matrimonial, un sí en la vida sacerdotal, un sí principalmente en la vida cristiana como bautizado, ser hijos de Dios. Así como ella respondió ese sí para ser la madre del Salvador, a nosotros nos corresponde también dar un sí para ser hijos de Dios en nuestro bautismo, en nuestra vida cristiana, y también, por supuesto, reconocerla a ella como madre. Luego también, en esa espera, parte de la respuesta que daba a Dios fue, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Fue una muestra de fe grande, quizás la más importante de la historia, con esta respuesta de la Virgen María, y ella fue elegida madre de Dios, se convirtió en la madre de Dios porque creyó en aquellas palabras del Señor, que le llamaba, le anunciaba que sería la madre del Salvador. Ella tuvo confianza en el Señor, tuvo una gran fe, y esto nos indica también que, además de responder al llamado, una segunda respuesta en nuestra vida también debe ser la de la fe, la de confiar plenamente en el Señor, confiar en su palabra, creer en su palabra, y por supuesto, vivir su palabra, lo que nos comunica cada día el Evangelio, lo que nos comunica cada día el Señor a través de su palabra, el llamado a la conversión, por ejemplo, que hemos escuchado al comienzo de esta segunda semana del tiempo del adviento, en Boca, en las palabras de San Juan el Bautista, allí en el desierto, de preparar el camino para el nacimiento del Salvador. Y en tercer lugar, también nos llama la atención de María, como modelo para este tiempo del adviento, y le recordamos en su Inmaculada Concepción, el de luego aquella visita que hizo a su prima Santa Isabel, pues nos indica que nosotros también debemos ser presurosos, ir al encuentro de la otra persona, familiar, amigo, conocido, desconocido, para compartir la alegría del Señor, fue lo que hizo la Virgen María, ir a compartir la alegría con su prima Santa Isabel, pero ir también a prestarle un servicio, a acompañarla, aquella que llamaban Estéril, y que también fue elegida por Dios para ser la madre, precisamente de Juan el Bautista. Pero además de compartir la alegría, le sirvió, le acompañó, estuvo allí comprometida con el ejercicio de la caridad, pues que también nuestras obras de caridad durante este tiempo del adviento estén presentes, para que así preparemos la venida del Salvador en nuestro corazón, y la venida del Salvador de Jesús en el corazón de los demás. Son tres maneras que hoy, a través de la liturgia de la palabra, y con la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, le tomamos como modelo para seguir haciendo este camino a Belén, atendiendo al llamado de Dios, respondiendo con mucha fe, y también ejercitando la caridad en nuestra vida cristiana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Manifestemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por intercesión de la Santísima Virgen María, en su Inmaculada Concepción, presentamos nuestras oraciones a Dios. Por la Santa Iglesia, para que la conserve y la proteja en su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que nos conceda su misericordia, de manera especial en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados, con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, por quienes han pedido, que les encomendemos en nuestras oraciones, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestras comunidades, por nuestras intenciones, por las intenciones de quienes vienen a rezar, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de Radio Natividad, por todos nuestros oyentes. Para que Dios se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. De lo pedimos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia, y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Oremos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte, en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción reservaste de todo pecado, y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que, enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor de los cielos y de la tierra, bendito el que viene en nombre de Dios, santo es el Señor, Dios es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Atenciamos tu muerte y programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario Moronta, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste, a tus apóstoles de la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Desean fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros y danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vendrá el Señor con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor con su luz nos llenará nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Él llenará nuestra vida Él colmará nuestro amar Él nos alumbra en la noche nos da fuerza y nos da paz Él nos alumbra en la noche el Señor el Señor vendrá 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 el Señor con su luz nos llenará vendrá vendrá el Señor y a su pueblo salvará vendrá el Señor Señor con su luz con su luz nos llenará vendrá el Señor y a su pueblo y a su pueblo salvará y a su pueblo oremos que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido nos ayude en Señor a superar la debilidad que nos dejó el pecado original del cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción por Jesucristo nuestro Señor Amén pidamos a la Virgen María la Madre de Dios por nuestras familias por la paz en el mundo por las vocaciones cristianas para que cada día perseveremos en el camino de la santidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén podemos ir en paz Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús 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 Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén